Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre, Matías Buenó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elvatsi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 17. El tiempo se acaba. Era ya mediodía. El sol terminaba ya su trabajosa ascensión hasta el cenit del cielo cuando Aranda reanudaba su viaje en moto. Avanzaba por el arsén y lo hacía despacio, porque a cada poco un vehículo colisionado con la brandilla de seguridad lo obligaba a elegir uno u otro camino. En su cabeza se remolinaban sentimientos encontrados, una mezcla de lástima y repugnancia por lo que había encontrado. Había visitado el edificio donde Quinea había estado sobreviviendo, y vaya si lamentaba haberlo hecho. Al principio pensó que aquellas tirajas finas de carne que colgaban de unas cuerdas tendidas de uno a otro extremo de la habitación era alguna especie de mojama salada que habían podido sacar de alguna parte. Pero cuando accedió a una de las habitaciones sintió que todo le daba vueltas. Allí encontró un bulto informe formando una pequeña montaña. Eran uniformes ennegrecidos y el color le recordó a la sangre seca. A su lado, una rudimentaria mesa de madera soportaba herramientas del todo variopintas como pinzas, cuchillos y un par de grandes serruchos. En el lado opuesto había un recipiente grande situado a un metro y medio del suelo. Tenía una tapa encima provista de un agujero pequeño en el fondo. De ambos lados colgaban dos ganchos inmundos con restos que parecían orgánicos, y debajo en el suelo había una tubería ennegrecida que llevaba al extremo opuesto de la habitación. Allí había ardido un buen fuego, a juzgar por el destrozo en paredes y techo. Todavía quedaban restos de madera a medio arder, entre ellos la pata de una silla o mesa parcialmente carbonizados. Al principio no comprendió para qué era todo aquel montaje, pero cuando descubrió unos huesos de apariencia humana entre la ropa supo de qué se trataba. Era un ahumadero, utilizado para ahumar la carne y conservarla. Y la carne, bueno, quién sabe qué atroz historia de terror se desarrolló en ese recinto a medida que el hambre crecía y los soldados se ponían nerviosos. Los imaginó comiendo primero un trozo de nalga del cadáver de uno de ellos, alguien que tal vez fue quitado del medio por alguna discusión que se salió de madre. Al fin y al cabo sabía perfectamente cómo se las gastaba Kinea. Probablemente le quitaron la cabeza como quien pela una gamba para que Necrosum no actúara envenenando la carne. Y después, cuando a los tres o cuatro días el cadáver se movía por sí solo por acción de los gusanos que devoraban su interior, alguien sugirió la prodigiosa y muy antigua técnica del ahumado para seguir comiendo y aprovechando mejor los cadáveres. Y casi podría poner la mano en el fuego. La mano en el fuego. Vaya chiste. A que a los demás les parecía una idea maravillosa. Y después, vino otro cadáver. ¿Lo echaban a suertes? ¿Sacaban la pajita más corta o fue Kinea quien se acercaba a ellos por la noche con un cuchillo en la mano? Y después otro. Después de vomitar todo el contenido de su estómago, Aranda salió de allí inundando de náuseas embriagadoras. Era aquella la cara más dura de la supervivencia extrema. Cuando no hay supermercados ni tiendas de las que abastecerse. Algo que no habría podido imaginar ni en sus peores pesadillas. Se dijo a sí mismo que había tenido una suerte excepcional. Y que su experiencia no era la normal. Más bien, la excepción. Ese conocimiento inesperado le resultó del todo apremiante. Si había más supervivientes en alguna parte debía darse prisa porque... Cosas como el agua y la comida... Terminan por agotarse. El tiempo se acababa. No tardó mucho en llegar al puente que cruzaba el río Guadalmedina. A su derecha, tras una planicia yerma, se divisaba el aeropuerto con una nueva estructura. No supo si era por las circunstancias, pero desde esa distancia a la monumental forma aparecía una suerte de ataúd gigante. O quizá una gigantesca nave espacial posada despreocupadamente en la Tierra. Y a la izquierda, por fin, los estudios de Canal Sur. Con la torre característica llena de antenas que apuntaban en varias direcciones. El enorme cartel con el nombre de la cadena estaba partido por la mitad. Y por allí asomaba el fenomenal brazo de hierro de una de las enormes grúas de obra de una construcción cercana. Verla allí rendida y deformada le impresionó. ¿Cómo se derriba algo así? Definitivamente, pensó, la ciudad debía estar llena de anécdotas e historias de supervivencia extrema que podrían llenar bibliotecas enteras de documentos. Una lástima, reflexionó con cierta amargura. Que ya no hubiera profesionales para recabar esa información. Ni lectores, ni medios para propagar ese conocimiento. El ser humano desaparecía tal como nació. De forma anónima. Suspiró, concentrándose otra vez en la tarea que tenía delante. La entrada a los estudios estaba a unos escasos 100 metros, pero la base aérea de San Julián quedaba del otro lado. Y si todavía había gente allí, entonces todo el sentido primordial de su aventura encontraría su resolución. Frunció el ceño. Pensaba con creciente preocupación que debía vigilar sus pasos. Tendría que extremar las precauciones para no acabar siendo abatido desde la distancia por algún sentinela apostado. Si es que los militares aún poblaban el lugar. La base de San Julián dejó de ser hogar permanente de los aparatos del Ejército del Aire cuando fue disuelta a principios de los 70. A partir de entonces, la base tuvo la consideración de unidad aérea de apoyo operativo. Con responsabilidades como el mantenimiento de la red militar de comunicaciones. Entre otras cosas. Allí, en virtud de un acuerdo de cooperación, se apostaban los helicópteros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de aviones cisterna, en los meses de verano. Parte del fenomenal complejo se pensó como residencias de descanso del personal del Ejército del Aire. Con casi 50 boogalows reformados hacía pocos años. Vistas de tenis y varias piscinas. Los edificios principales y las diferentes instalaciones se distribuían alrededor de un patio de armas. Y los vastos almacenes, antiguamente barracones para las dotaciones de soldados, se encontraban junto a la pista de uso exclusivamente militar que corría paralela a la civil. Aranda llegó a la entrada principal, que nacía en la misma avenida de Velázquez. Y se encontró con un muro de apenas dos metros de alto con una maltrecha puerta deslizante de hierro que cortaba la carretera de acceso. Una pequeña cabina de control estaba emplazada al otro lado. Le sorprendió un poco descubrir que el acceso podía haber pasado por el de una urbanización convencional, y que los muros de entrada fueran tan bajos. Incluso, las verjas de Carranqué eran asaltas. Echó un vistazo alrededor. Tampoco había muchos espectros por allí cerca. Había uno apoyado en la puerta abierta de un auto que tenía todo el frontal hendido. Casi parecía que acababa de colisionar, y aún se encontraba en estado de confusión. Otro se arrastraba con visible determinación usando los brazos por el asfalto. Las piernas colgaban, flojas detrás de él, como si fueran incapaces de sostenerlo. Y aún había unos cuantos más vagando a la distancia, meciéndose a cada paso que daban, como troncos procesionales. Tampoco había ningún sentinela a la vista, tan solo una recta carretera que se adentraba en la base entre una tupida arboleda. Aranda abandonó la moto y saltó el muro utilizando una señal de stop, como apoyo para superar la puerta de hierro. Mientras lo hacía, contraía los músculos de la barriga, como si temiera que algún francotirador camuflado fuera a dispararle a la cabeza confundiéndolo con uno de los zombies. Pero no ocurrió nada de eso, y cuando sus pies se posaron en el suelo, al otro lado empezó a pensar en tres meses. Eso era muchísimo tiempo. Hukar y el resto del personal probablemente se habían marchado en uno de los aviones, de la base hacia algún destino más favorable, probablemente Madrid o Barcelona, donde a buen seguro habían grupos organizados trabajando con Necrozum. Decidió no avanzar por la carretera, sino por el lado izquierdo entre los árboles. A algunos cientos de metros se divisaban construcciones parcialmente ocultas por los altos y delgados troncos que tenían el aspecto de ser pequeños apartamentos de verano, con terrazas en la parte frontal y una disposición que buscaba la individualidad. Ahora, entretaquido con el frufru de las hojas en los árboles, percibió el rumor distante y confuso de lo que parecían ser voces. El sonido llegaba entrecortado, probablemente debido al suave viento racheado que venía hacia él, por entre los árboles. Respiró hondo, súbitamente excitado por la posibilidad de encontrar allí un reducto militar. Él había sido el último en ingresar en la comunidad de Carranqué, y aunque nadie lo había mencionado, era un dato espeluznante. Se trataba de una ciudad entera, casi 600.000 habitantes y ya no llegaba gente nueva. No se veían luces por la noche, no había señales en el cielo, ni humo en las azoteas. Entonces, no hablaba nadie por la radio, por difícil que fuera de creer. Y mientras esos funestos pensamientos le asaltaban, se dijo que más le valdría a los militares tener una buena excusa para no haber acudido en su ayuda. Entonces, la madera de un tronco que tenía junto a su cabeza estalló en varias decenas de pequeñas virutas, y después llegó el sonido retumbante y estremecedor de un disparo que se abrió hueco en el silencio reconfortante de la bolera como un trueno. Arán desagachó atendiendo su instinto, súbitamente sobresaltado. Soltó una exclamación de sorpresa y decidió tumbarse en el suelo. Era justo como había temido. Decidió hacerse notar como un ser humano, de la única forma que podía distinguirse de un zombi. —¡Oiga, no dispare! —gritó, levantando un solo brazo y agitándolo en el aire. Se produjo un silencio eterno en el que el sonido de su propia respiración parecía llenarlo todo. Escudriñaba como podía a la distancia, intentado divisar al autor del disparo entre los árboles. Pero durante un buen rato el horizonte permaneció inalterable. —¡Por favor! —gritó de nuevo. —¡Soy un ser humano! Silencio y más silencio. Por fin, el ruido crepitante de la sojarasca empezó a ser audible a su izquierda. Aranda giró la cabeza y vio a dos hombres armados avanzando hacia él todavía a cierta distancia. Esperaba ver soldados vestidos uniforme, pero aquellos hombres eran civiles. Las ropas de uno de ellos parecían incluso demasiado grandes para su tamaño y colgaban pliegues desiguales. —¡Soy un ser humano! —gritó, todavía sin atreverse a mover un solo músculo. Era la tercera vez que lo encañonaban y la segunda en el mismo día. Suponía que eso era lo que ocurría en todas partes del mundo, allí donde dos supervivientes se encontraban. —¿Cuántas víctimas habrían causado el miedo? ¿Cuántas muertes se habrían producido por el solo temor que a otro ser humano te arrebate lo poco que tienes? —¡No te muevas! —dijo uno de los hombres cuando estaban ya a unos diez metros. Ambos le apuntaban con algún tipo de ametralladora. —¡Sí, de acuerdo, no lo haré! —contestó Aranda, intentando sonar colaborador. —¡Por Dios! —exclamó el otro hombre. —Te lo dije, es un tipo de verdad. —¿De dónde carajo salió? —preguntó el otro visiblemente sorprendido. —Oye —llamó su compañero. —¿Hay alguien más contigo? —No, no, vengo solo —contestó Aranda. Los dos hombres se dijeron algo en voz baja y asintieron en silencio, mirando con suspicacia no solo a Juan, sino también a su alrededor. —¡Ponte de pie, pero despacio! —pidió uno de ellos al vine. Aranda se incorporó con ambas manos en alto y los encaró. Parecían algo mayores, entre cuarenta y cincuenta años. Ambos lucían pobladas barbas desmañadas y sus ropas estaban mugrientas y desvaídas como si hiciera bastante tiempo que las llevaban. Parecían indigentes. —Gente de la calle que ha descuidado su aseo más de lo debido. Uno llevaba un chaleco lleno de bolsillos que a Aranda le recordó el de los pescadores o los fotógrafos, y su compañero lució un pañuelo rojo en el cuello. Lo que captó más su atención fueron sus ojos. Eran pequeños y estaban hundidos entre las arrugas que lo circundaban. Pero allí, despuntaba un brillo frío. —Sí, no tiene miedo. La situación les es normal —se dijo Aranda. Estos hombres han pasado por esto demasiadas veces. —¡Hola! —saludó entonces, intentando romper con la hostilidad que se respiraba en el ambiente. Se sentía como embarcado en una extraña sensación de déjà vu, como si descendiera por un túnel intentando superar una experiencia vivida hace solo unas pocas horas. —Es un placer ver gente viva de nuevo. —¿De dónde carajo saliste tú? —preguntó el hombre del pañuelo rojo. De pronto, sintió un brote de duda aflorando en su interior. Lo que tenía delante eran civiles armados en un campamento militar con tablas suficientes para parecer mercenarios curtidos en mil historias de combate. Gente que parece acostarse con la ropa puesta y dormir con un cuchillo en la boca un día tras otro. Era demasiado pronto para juzgarlos, y lo sabía, pero siempre había confiado mucho en su intuición con la gente. Sabía calar bien a las personas, una especie de sexto sentido que le había servido muchas veces a lo largo de su vida. Aquellos hombres no destilaban la calidad humana de la gente que había encontrado en Carranqué. Allí el destino parecía haberse confabulado para reunir gente de bien, y no podía pensar en nadie que le hubiera hecho saltar la campana de alerta como no fuera Branco, de mirada esquiva y mascullador nato, pero incluso él parecía haber sido digerido por el ambiente de cordialidad que allí se generaba. Estos dos, en cambio, parecían más bien del otro tipo de gente. No de los que forman parte de una comunidad, sino más bien de los que se quedan al otro lado de la puerta e intentan arrebatar lo que hay dentro. ¿Entonces les revelaría tan pronto la existencia de Carranqué? Pensó que no. Al menos no todavía. A ver cómo van las cosas. Vengo de Málaga. Se me ocurrió que aquí podría haber militares que pudieran ayudarme. Los hombres intercambiaron una breve mirada. ¿De Málaga? Sí, así es. Pañuelo Rojo sacó una pequeña radio del bolsillo y lo accionó. El aparato crepitó con un crujido. Paco, Paco, ¿me oyes? Un aparato de radio. Aranda apretó los dientes. Cuán fácil hubiera sido localizar alguno para estar en comunicación con Docero y los otros. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? No sabía muy bien cómo funcionaban, pero sí sabía que algunos modelos pudieran dar una cobertura de hasta 60 kilómetros. Más que suficiente para estar al habla, con que arranqué de forma permanente. Te escucho, sombra. Dijo una voz. Sonaba alta y clara. Aunque amortiguada como si el sonido surgiera del interior de una lata. Tengo un tipo del exterior. Se ha colado dentro. Te lo juro. Te lo juro. Pensó Aranda con suspicacia. El opio de los mentirosos. Repite eso, sombra. Dijo la voz. Sombra se dio la vuelta y se alejó un par de pasos como para hacer la conversación más privada. Sin embargo, Aranda todavía pudo seguir escuchándolo. Que tengo aquí a un tipo en la entrada de la carretera. Se ha colado no sé por dónde. Dice que viene solo de Málaga. ¿Qué carajo? Contestó la voz. Tráelo aquí. No, espera. Si está herido, ya sabes. Mira, si tiene armas. Y te mando a alguien para que vigile la entrada. Bien, de acuerdo. Se acercó de nuevo a donde estaba su compañero mientras devolvía la radio a su cinturón. Oye, tranquilo. No estoy herido. Comentó Aranda. Todavía con los brazos en alto. Pero tengo... Tengo una pistola en la mochila. Sombra se acercó un poco más y le miró de arriba abajo mientras caminaba a su alrededor. De acuerdo, pásame la mochila. Y ponte en marcha. Caminaron en hilera por la carretera principal con Aranda entre los dos hombres. Después de un rato, el camino describía una suave curva hacia la derecha. Había árboles a ambos lados. Pero en el margen más meridional, había un buen montón de búgalos. A pesar de la situación, Aranda reconoció para sí que el lugar era extraordinario para fundar un asentamiento de supervivientes. Allí olía a pino y a hierba. Y también a madera tibia calentada por el sol. Y esas cosas pueden ayudar a sobrellevar mejor el día a día. Volver a la naturaleza. Escapar del sarcófago de cemento que ahora era la ciudad. Por un momento se imaginó a su gente organizando barbacoas entre los árboles o fumando tabaco alumbrados por pequeñas antorchas a lo largo de los días de primavera que estaban por venir. Y en verano se tumbarían en la tierra y mirarían las estrellas, resplandecientes sin la contaminación lumínica de antaño. Secretamente rezó a Dios para que todo fuera bien. —Este lugar es enorme —comentó Aranda, más para tantear a los hombres que a otra cosa. Pero para su consternación, nadie dijo nada. —Oye —dijo Sombra al fin, después de un rato. —¿De verdad vienes de Málaga? —Sí, claro. —Pero carajo, ¿y los zombies? —Bueno, aprendes a moverte entre ellos si tienes cuidado —dijo Aranda, decidiendo inmediatamente que su pequeña habilidad también sería un secreto por el momento. —Una mierda —dijo el hombre que no había abierto la boca hasta ese momento. Lo dijo arrastrando mucho las palabras, como recreándose en la pronunciación. —En serio, no es difícil —dijo Aranda. —Los huevos —respondió Cortante. —A lo mejor piensas que he venido volando —Sombra rió a su espalda. —Sí, claro. Muy máquina, ¿no? —dijo. —No te interesa decirle esas cosas al polaco. Si le hubieras visto hacer lo que yo, en serio que no se lo dirías. —¿De verdad eres polaco? —quiso saber Aranda de nuevo, intentando salir de una rama de la conversación en la que no deseaba meterse. —No es polaco, amigo —dijo Sombra todavía rindo. —Lo llamamos así porque se llama Ramón García González. —¿Lo pillas? Pero ahora el camino les llevaba a la entrada de un recinto, un arco de gran tamaño parcialmente cubierto por grandes árboles que crecían en unos frondosos parterres, y nadie dijo nada más. La entrada era amplia, y si bien una vez estuvo protegida por barras de seguridad, ahora habían desaparecido. Tres hombres los esperaban allí. El que estaba en medio parecía el más corpulento de los tres. Tenía ambas manos recogidas tras la espalda, en las piernas ligeramente separadas. Su expresión era afable a pesar del ceño fruncido, suavizada por una media sonrisa dibujada en su rostro. Aunque los tres le estudiaban con interés a medida que se acercaban, su mirada directa parecía ejercer una poderosa atracción, y Juan se descubrió avanzando directamente hacia él. Se adelantó dos pasos para recibir a Aranda. —Esto no lo esperaba ni en un millón de años —comentó, tendiéndole la mano. Aranda se le estrechó. —Un superviviente, que además fue por ahí solo y ni siquiera ha armado. —Ha dicho que tenía una pistola —dijo Sombra mostrando la mochila. —¡Una pistola! —exclamó con socarronería. —Pero qué huevos tienes, ¿eh? —¿Cómo te llamas? —Me llamo Juan Aranda. —¿Y vienes de la ciudad? Juan asintió. Mientras lo hacía, no pudo evitar fijarse en una pila de cascos militares que habían amontonados junto al arco de la entrada. El tiempo y la lluvia les habían dado un aspecto gris y abandonado, como si fueran reliquias de tiempos pasados. El hombre pareció adivinar lo que veía por la dirección de su mirada. —¿Y qué hay de novedades ahí afuera? —preguntó entonces. —¿Quedan otras personas? ¿Has podido contactar con alguien? —Sí, yo —empezó a decir. Pero el hombre chapoteó la lengua y le interrumpió. —Bueno, tendrías mucho que contar. Pero lo primero es lo primero. Son las normas. Y no habríamos sobrevivido tanto tiempo si no prestáramos atención a las normas. —Te va a ver nuestro médico para ver si estás en una pieza, ¿entiendes? Tuvimos problemas en el pasado con gente que tenía heridas y se convertía en zombies cuando menos te lo esperaban, y eso está jodido. Juan asintió de nuevo. Contaba ahora con la certeza de que tenía delante algún tipo de líder. El jefecito del campamento. Si así era, probablemente no quedara ya ningún militar en la base. Quizá eran ellos los militares. Pensó saltando rápidamente de una idea a otra. Quizá abandonaron sus uniformes y todo el protocolo porque, de todas formas, el mundo estaba ya del todo desbalazado y ciertas cosas dejan de tener sentido después de un tiempo. No se le había escapado que no había habido ningún saludo militar por el momento. —Y hay otra cosa. La confianza se gana. —Tú no eres una excepción. Hasta que nos conozcamos todos, un poco mejor te acompañará alguien siempre. —¿Qué te parece? —Sí, claro, lo entiendo —contestó Aranda. —Un hombre de pocas preguntas, ¿eh? —Bueno, eso no está mal. Aquí se habla mucho y a veces conviene no tener la boca tan grande. Se vive más tiempo así. Sombra agachó la cabeza y empezó a mover los pies intranquilo. Aranda supo que en las palabras de aquel hombre había un contenido helado. Pero por ahora se le escapaba. —¡Qué huevos tienes! Comentó de nuevo asintiendo lentamente con la cabeza. Luego, después de un incómodo silencio que le pareció que no iba a terminar nunca, se volvió hacia sombra. —Llévalo que lo mire, Hukar. Y que todo esté en orden, ¿quieres? —Cuando terminé. —Si es que todo está bien, lo llevas a mi despacho para que podamos hablar. La mención a Hukar le arrancó un destello de esperanza. También se contuvo para no revelar nada por el momento. Estaba allí mismo después de todo. ¿Cómo encajaba un científico? —¿Un experto en pandemias? —¿En semejante lugar? No lo tenía claro todavía, pero quizá pronto lo descubriría. Sentimientos encontrados lo asustaban constantemente, porque todos los poros de su piel exudaban el mismo mensaje de advertencia. —Peligro. —Aranda, peligro. —Bien, de acuerdo, vamos. Otra vez se pusieron en marcha, cruzando por un enorme patio de armas hacia un edificio vasto y achaparrado que quedaba a su izquierda. Juan miraba en todas direcciones mientras caminaba, buscando señales de vida. Sin embargo, las ventanas estaban casi todas cerradas y el suelo del patio estaba lleno de orajaca, traída por el viento. Como si nadie cuidara del lugar. O bien el lugar en el enorme, o no contaban con mucha gente allí porque no parecía haber nadie a la vista. No vio ningún sentinela ni mujeres ocupadas en sus quehaceres andando de un lado para otro, ni familias ni tampoco niños. Cuando llegaron al edificio, sin embargo, encontraron a otro hombre sentado tras una mesa. Estaba leyendo un libro cuando irrumpieron a través de la puerta abierta, y se sorprendió visiblemente al ver a Aranda aparecer. —¡Carajo! —comentó. —¿Qué hay, colega? —¡Fíjate, uno nuevo! —¿Pero qué? —dijo poniéndose de pie. —¿Cómo que uno nuevo? —Hola. Saludó Aranda con una cara de circunstancias. Sombra le puso una mano sobre el hombro. —Ha entrado por la carretera el jodido. Dice que va solo por ahí. Paco ha dicho que lo mire, Júcar, para ver si está bien. Ya sabes la paranoia que tiene. El hombre lo examinó de arriba abajo como si llevara muchísimo tiempo sin ver a un desconocido. Su boca formaba una o minúsculas sorpresas. —No me jodas. —Está ahí, ¿no? —perguntó Sombra. —¡Carajo, claro que está ahí! —contestó el hombre. —¡Pues vamos! Se despidieron brevemente. Y cuando avanzaban por el pasillo, Juana sintió los ojos de sentinela clavados en su nuca. Al final del corredor atravesaron una puerta y Juana se encontró en una especie de enfermería que inmediatamente le trajo recuerdos del improvisado laboratorio del Dr. Rodríguez. Allí, sentado en un escritorio y concentrado en unos libros de notas, estaba un hombre alto de cabellos grises, cara redonda y sonrosada y gafas pequeñas. Al sentir la puerta abriendo se levantó la vista, con la nariz arrugada. El gesto le trajo un inesperado recuerdo de su madre, quien solía hacer eso mismo para evitar que los anteojos resbalaran. —¿Qué hay, doctor? —saludó Sombra. —Hola, Marcelo —dijo despacio. Tiene un acento extranjero muy marcado. —Le presento a Juan Aranda. Juan ya había echado un rápido vistazo a la habitación, que ahora se le presentaba como una mezcla entre enfermería, despacho y biblioteca. Había demasiados enseres personales por todas partes, e incluso restos de un fugaz desayuno en una de las mesas, lo que indicaba que Hooker probablemente no salía mucho de la habitación. ¿Y qué había dicho el sentinela que pasaba su tiempo leyendo un libro? —Coño, claro que está ahí —es lo que había dicho. Si sabía algo de simples operaciones aritméticas, todo apuntaba a que Hooker era un obseso del trabajo. O tal vez un prisionero. —Un doctor. Un médico —pensó. —Eso bastaría a cualquier mercenario en un mundo destruido y hostil para mantenerlo con vida. ¿Acaso Rodríguez no había sido esencial en Carranqué? No se le ocurrió una profesión más imprescindible en el nuevo orden mundial. —Profesor —saludó Juan teniéndole la mano. —Es un placer conocerlo. Por unos momentos Hooker pareció sorprendido, pero después adelantó para devolverle el saludo con una pequeña sonrisa bajo las mejillas. —Es un placer, señor. —Se ha sorprendido. —Se ha sorprendido y complacido de que se le salude cordialmente —pensó Aranda sumando puntos a la teoría del prisionero mentalmente. —Juan viene de afuera. Se nos ha colado por la puerta de la carretera. Pensamos que era un zombi. Casi le pegamos un tiro en la cabeza, ¿verdad? Rió brevemente. La risa brotó como la de un burro demasiado cansado. —Paco quiere que lo examine, Doc. Ya sabe. Como hace con todos. Hooker, que no había dejado de mirar a Juan durante todo el monólogo, asintió y piró a Aranda. Que se desnudara. Le miró los ojos, la garganta, lo auscultó y le examinó el cuerpo en busca de heridas y cardenales, sin hallar nada que le preocupara. Su hombra, mientras tanto, permaneció en la habitación, aparentemente más interesado en un libro de anatomía de Testut Latterjet. Pasaba las páginas y leía de atrás para adelante y luego al revés, y de vez en cuando se detenía en algún párrafo que le llamaba la atención. Leía moviendo los labios sin pronunciar palabras, como quien tiene poco hábito de lectura. Hooker, que estaba preparando el tensiómetro alrededor del brazo de Juan, lo miró de reojo y comentó. Entonces, señor, ¿es prisionero también usted? De repente, Sombra levantó la vista del libro con una expresión extraña con el rostro. Parecía a punto de decir algo, pero era incapaz de decidir si hacerlo o no. Aranda, aunque lo había sospechado, sintió una repentina pesadumbre al recibir el sutil mensaje de Hooker. No había lugar para prisioneros en Carranqué, como no fuera el padre Isidro. Tampoco vagabundeaban todos con armas, porque se demostró lo que Nietzsche ya escribió en sus días, que si miras el abismo, el abismo siempre devuelve la mirada. Las armas se dejaron para un grupo selecto de gente dedicada a esas tareas. Aquel era, sin género de duda, un campamento diferente. Sin embargo, celebró en silencio que Hooker hubiera decidido enviarle ese aviso. Se dijo que tenía que conseguir hablar con él en privado. No lo sé, contestó al fin con sencillez. ¿Por qué está usted prisionero? Entonces, Sombra dejó caer el libro y se acercó a ellos. Bueno, vamos, ¿cuánto le queda, Doc? No, no mucho. Comentó Hooker. El cerebro de Ananda funcionaba toda máquina. Se sentía como si estuviera en el arcén de una estación rodeado de trenes a punto de partir. El humo de los frenos y los pitidos de las locomotoras lo rodeaban, apremiéndole a tomar la decisión de qué tren tomara. Tenía que hablar con Hooker en privado. Y si salía de allí y le llevaban con el líder, quizá no tuviera otra oportunidad. He estado vomitando, Doc. Saltó entonces, atendiendo a un repentino destello en su mente. —¿Ninco? —preguntó Hooker, expresándole en su lengua materna. —¿Tiene fiebre? Sombra retrocedió un par de pasos. —Sí, también he tenido fiebre. Hooker asintió, tomó una silla y se sentó enfrente de Juan para palparle los ganglios del cuello. —¿Qué tiene? —preguntó Sombra. En su cara se podía ver los versos del miedo. Inconscientemente había levantado el fusil y Aranda experimentó un súbito deje de incertidumbre. —Creo que me he pasado. Esta gente no tiene ni puta idea. Apuesto a que fusilan a cualquiera que se despierte con un puto resfriado. Apuesto a que por eso son tan pocos. Creen que el necrosum te pilla a la hora de comer y por la tarde ya eres un zombie. Me va a meter un balazo entre los ojos y me tirarán en una zanja llena de cadáveres y gusanos gordos como mazorcas de maíz. —Tranquilo, este hombre no es un peligro —comentó Hooker al fin. —Pero tengo que tener en el... Balbonta... Eh... Suberlens... Eh... Vigilancia. —Carajo —dijo Sombra. —No sé cómo va a tomarse eso, Paco. —Pues... Ve a avisarle. Voy a examinar ahora mejor. Sombra sintió y escudriñó Aranda. Este era un joven y tenía además la cara añiñada. Y en algún momento pareció decidir que no representaba un peligro. —Bien, de acuerdo —soltó al fin. —De todas formas, por su seguridad, Doc. —Debería mantenerse alejado. Se acercó entonces a la silla, junto a las manos de Aranda por detrás, y le puso unas esposas que extrajo de un bolsillo del chaleco. —De verdad, esto no es necesario —dijo Aranda. —Ya oíste, Paco —comentó Sombra. —La confianza hay que ganarse al amigo. Nada personal, pero son tiempos difíciles. Esperaron expectantes a que Sombra saliera por la puerta, y cuando éste estuvo otra vez cerrada, Hooker empezó a hablar precipitadamente, visiblemente nervioso. El sudor empezaba a aflorar en su frente. —Bien, tenemos poco tiempo —dijo. —¿Quién es usted? —Pertenezco a una comunidad de supervivientes en Málaga. —Doctor, somos unos treinta. Estamos en Málaga y nos va muy bien. —Bien, bien —contestó Hooker, asintiendo vigorosamente con la cabeza. —¿Y usted ha viajado solo hasta aquí? —Sí, quería ir a los estudios del Canal Sur para comunicarme por radio con todos los supervivientes que quedan y puedan escucharme. —Esa es una gran idea. —¿Pero usted solo? —interrumpió Hooker. —Sí, pero escuche. Por el camino encontré un soldado que me habló de usted. —Me dijo que usted estaba relacionado con la comunidad científica y que estaba trabajando por el virus... ...necrosum. Hooker abrió mucho los ojos. —¿Mi Tabuita? Hacía mucho tiempo que yo no escuchaba ese nombre. —Doctor, yo podría ayudarlo —contestó Aranda hablando con rapidez. —¿Se pudiera llevarlo conmigo? Tenemos un médico en nuestro campamento que ha hecho asombrosos avances. —Doctor, si usted supiera, tiene que saber que yo soy inmune. —¿Qué es qué? —preguntó Hooker agitando la cabeza como si hiciera grandes esfuerzos por comprender. —Los muertos vivientes no pueden verme. Puedo caminar entre ellos, puedo golpearlos, empujarlos y ellos me ignoran. Hooker le miraba ahora con un rostro a escasos centímetros, escrutándole con sus ojos verdes. Por un segundo le pareció que había perdido la conexión con él, como si se retrajase. —Aranda empezó a ponerse aún más nervioso y se maldijo por haber soltado ese conocimiento tan directamente. Era con probabilidad algo difícil de creer para un científico. —No es broma. —Por supuesto —dijo en un susurro. —No, no, no, no —exclamó Aranda. Las esposas se intinearon a su espalda a medida que él se agitaba en su silla. —Tiene que creerme, doctor. —Nuestro investigador hizo lo propio con los cadáveres de los zombies y extrajo bastante información sobre el virus. No recuerdo la explicación completa, pero dijo que Necrosum era un extremófilo, un agente patógeno que puede sobrevivir a las condiciones más adversas y que se apodera de las funciones vitales. Encontramos a un hombre que tenía el virus sometido en su interior, ¿sabe? —Como una vacuna. —Verá, algo le ocurrió mientras le practicaban una plasmaféresis. Hubo complicaciones y el hombre estuvo muerto unos instantes. Necrosum empezó a actuar, pero cuando terminaron de cambiarle toda su sangre consiguieron recuperarlo, y Necrosum quedó reducido. Él era inmune también. De alguna manera es algo que los zombies pueden detectar. Creo que nos ven como si fuéramos uno de ellos. Ya sabe que es un inútil disfrazarse de muertos viviente. —Ellos siempre te ven, siempre huelen, siempre saben quién está vivo y quién no. Hooker le escuchaba con la boca abierta, intentando dirigir el torrente de información que Juan le había soltado. —Mucho tiempo que yo no escuché ese nombre. Necrosum, dijo Hooker, algo apesombrado, como si él mismo nunca hubiera tenido o nunca hubiera estado a cargo de ese poder oscuro e invisible. —El nombre no recuerda muy bien quién pensó. Cuando colegas y yo trabajamos en él, era todavía H1N9, el más fabuloso de todos. —Pero no entiendo muy bien. ¿Dos personas inmunes? —El doctor fabricó un suero a partir de la sangre de aquel hombre y me lo inoculó. —¿Y funcionó? —¿Pudo reproducir ese fenómeno con otra persona? —preguntó Hooker. —Pero eso es imposible. ¿Cómo? —Aranda no contestó. Quizá porque se daba cuenta de que el doctor formulaba la pregunta como para sí mismo. Dejó que asimilar a la información que le acababa de proporcionar. —Pero se da cuenta. Continuó Hooker. —Usted y el otro hombre son clave de todo. Batalla contra los muertos es acabado si sacamos esa información que Misty de usted puede imaginarse siquiera. ¿Usted lo ha pensado? —Sí, lo sé. Por eso le pido que venga conmigo y hable con nuestro doctor. Estoy seguro de que se entenderán muy bien. Hooker suspiró súbitamente desanimado. —Ellos nunca me van a dejar salir de aquí. Yo voy contigo al peor lugar de este planeta si ellos me dejan. Pero yo estoy prisionero con ellos. Dijo mirándose las manos con una expresión de impotencia. —¿Pero por qué? ¿Y los militares? —Todos los militares fueron muertos. —Por ellos —explicó Hooker recordando. —Vinieron del aeropuerto civil donde ellos estaban fuertes. Eran muchos, muchos. Pero la comida terminó. Y cuando ya no había agua, cruzaron la pista y se acercaron aquí. Aquí hacíamos un muy buen importante trabajo de investigación. Los almacenes eran muy grandes, llenos de alimento y agua. Segura que nosotros pudimos estar viviendo mucho tiempo. Pero ellos piden comida y los soldados los acogen. Porque base es muy grande y tienen sitio para todos. Pero no todos buenos. Una noche ellos atacan el almacén de armas y explotan el... ¿Cómo se dice? ¿Dónde duermen los soldados? ¿Los barracones? Sí. Explotan el barracón y casi mueren todos. Muchas semanas después todavía es fácil encontrar manos y... Un pie muy lejos. Dijo con amargura. Hubo disparos toda la noche. Soldados muy bien entrenados, pero... Eran muy pocos. Insuficientes. Y antes que el sol saliera, todo estaba acabado. Ese hombre Paco es el líder de ellos. Es listo y muy cruel. Nos dejaron a mí y a otros tres colegas científicos con vida porque... Claro, nosotros primero médicos. Y luego especialidad. Y muchos de ellos tenían heridas muy feas que necesitaban curarse. También hubo zombies dentro de la base. Los soldados muertos se levantaban cuando no es ni mediodía y matan a algunos de ellos. Otros morían cuando nosotros queríamos curarlos. Y mataron a un colega. Días terribles. En serio. Por eso Paco muy asustado de gente enferma con heridas dentro de la base. Tu plan es muy arriesgado. Si él piensa que tú estás enfermo, entonces tú estás muerto. Aranda sintió. Es como había pensado. Exclamó al fin. Pero... ¿Cómo vamos a salir de aquí? Permanecieron en silencio unos breves instantes reflexionando sobre ese problema. Aranda forcejeaba moviendo los brazos. Y por fin Hooker levantó la cabeza con los ojos brillantes. ¿Ellos saben que puedes moverte sin problema con zombies? Preguntó. No, en absoluto. No sabe nada. Creen que voy solo y que siempre he estado solo. Hooker sonrió complacido. Brillante. Bastante inteligente. Pues escucha. Yo siempre muy bueno con ellos. Nunca intento nada. Porque de todas maneras, ¿dónde puedo ir? Así que ellos ya no miran tanto por mí en la noche. ¿Comprendes? Sí, comprendo. Por la noche yo voy por usted donde lo pongan. Seguro que ellos miran, pero... Yo no tan viejo, no tan corto ya. Yo hago libre a usted. Y escapar juntos. Y cuando yo con usted fuera... Usted protege a mí de los zombies. Se miraron con renovadas esperanzas. Y con las caras enfrentadas, a tan poca distancia sonrieron con complicidad. La puerta se abrió en ese momento con tanta violencia que Hooker dio un respingo. Era Sombra y otro hombre que todavía no había conocido. Y ambos llevaban armas. Sombra tenía una expresión bastante seria en el semblante. El labio ligeramente hinchado y un rastro de sangre en la barbilla. Como si se hubiera limpiado duras penas con la manga. Apuesto que los sagrados calzoncillos del padre Isidro a que Paco le ha dado su opinión de forma expeditiva sobre dejarme solo con Hooker. Pensó Juan divertido. Pero Sombra le dedicó entonces una mirada de profundo rencor. Paco quiere hablar contigo. Anunció Osco. Ahora. Capítulo 18. El fin de Carranque. Emergieron casi por azar. Por el sitio más favorable de la parte trasera del complejo. Entre el muro exterior y el edificio principal. Al principio no reconocieron el lugar porque no era visible desde el escondite donde habían estado espiando el complejo. Pero cuando abandonaron las alcantarillas y se asomaron por la esquina reconocieron el huerto que se empezaba ya apenas en 50 metros. Y allí estaba, algo menuda y de aspecto juvenil, la mujer que habían visto con los prismáticos. Estaba dando forma a un arbusto raquítico ayudándose con las podaderas. Demasiada ensimismada como para advertir nada. Dustin. Pensó que de cerca era aún más hermosa. Utilizando un elaborado sistema de gestos o lenguaje universal usado por fuerzas policiales y militares. Entonces, se dieron las últimas instrucciones y se lanzaron hacia adelante. Avanzaron agazapados a paso vivo pero sin hacer ruido. Al llegar junto al pequeño muro que separaba el huerto de la zona donde estaban. Otearon con exquisito cuidado y encontraron cuatro personas más adelante. Además de la mujer. Todos hombres de diferentes edades. Desde un muchacho joven a otros más adultos. En silencio Reza se incorporó con rapidez. Y disparó cuatro veces en distintas direcciones. Los cuatro hombres cayeron inmediatamente al suelo. Pero privados ya del hálito de la vida. Isabel ni siquiera escuchó nada. Tan concentrada estaba en su quehacer con el arbusto. Tampoco los vio acercarse porque estaba arrodillada y de espaldas a todos. Y desde luego cuando la culata del rifle la golpeó brutalmente con la coronilla. Apenas tuvo medio segundo para pensar que algo estaba mal. Muy mal. Antes de perder la conciencia. —¡Llévatela! Dijo Reza con un susurro tras comprobar su pulsación y el estado de las pupilas bajo los párpados. Algunas veces esos golpes secos podían ser demasiado contundentes. Dustin abrió mucho los ojos. —¿Vas a hacerlo? Preguntó. —Por supuesto. ¿Quieres que nos sigan? —¡Vamos, yo te cubro! Dustin asintió. Tomó Isabel en brazos y se la colocó en el hombro donde se quedó colgando desmadejada como un fardo. Mientras se iba por donde había venido rumbo de nuevo a las alcantarillas. Reza permaneció donde estaba agazapado vigilando la pista y las salidas del edificio. Por fin, Dustin desapareció tras la esquina. Reza hizo sonar el seguro del cañón lanzagranadas. El sonido fue metálico y vibrante. Como el de la guadaña que ciega el maíz en el maizal. Morales, que contaba ya 46 años, había pasado una noche terrible. A las 2 de la mañana se despertó con una extraña sensación de malestar. Una presión en el pecho que le hizo incorporarse sobre los codos y quedarse respirando. Trabajosamente. La sensación de falta de aire le recordó lo ya lejano que eran los días de su juventud cuando solía convivir con inhaladores para el asma. Pero gracias a las vacunas para la alergia, aquellos días pasaron y no había vuelto a experimentar nada similar desde entonces. Terminó por levantarse para beber un poco de agua de la que tenía apenas en el fondo de la botella. El suelo estaba helado y pensó con fastidio que bajara por más era algo que tendría que esperar a la mañana. Así que se refrescó la cara con una toallita higiénica. Levantó ambos brazos para facilitar la entrada del aire en los pulmones y cuando se sintió un poco mejor, regresó a la cama. A las 3 menos cuarto volvía a despertarse. Había tenido un breve sueño sobre una playa donde el agua del mar era oscura como la sangre de los muertos vivientes. Una mala reminiscencia de la experiencia horrible que tuvo que vivir cuando limpiaron el parking de cadáveres dos días antes. Las olas rompían en la orilla y traían pedazos de intestinos y venas gruesas como cañerías, y él no podía evitar pisarlas y caer, pero a cámara lenta, como si en lugar de aire estuvieran intentando avanzar por el fondo marino. Aún sentía presión en el pecho, pero se dijo que era por... la impresión del sueño y luchó por quedarse dormido, lo que consiguió 20 minutos después. A las 5 y 13 de la mañana, tras haber pasado las horas previas dando vueltas sobre sí mismo y dormitando sin caer en el sueño profundo, lo despertó una repentina y bruta alargada. A duras penas consiguió volverse sobre sí mismo y expulsar los restos sin dirigir... ese vómito... lo que era la cena. Una explosión de vómito amarillento con trozos enteros de algo que recordaba vagamente a jamón, se sentó en el borde de la cama con las manos temblorosas y empezó a preocuparse. Antes de que pudiera pensar en algo concreto, una veta de dolor súbito y punzante le recorrió el brazo izquierdo. Sorprendido intentó incorporarse, pero descubrió que de nuevo le faltaba el aire, una sensación de ahogo que le arrancó una profunda sensación de miedo. ¿Qué carajo está pasando? se preguntó, pero antes de que la palabra impronunciable surgiera de forma consciente en su mente, un nuevo estallido doloroso le oprimió el pecho. Se llevó la mano en la zona del corazón y aguantó el envite hasta que pareció remitir. Ya, ya está tranquilo, se decía, pero respiraba por la boca, y en el fondo de sus inhalaciones sonaba el pito agudo del aire silbando a través de los bronquios obturados. Se puso de pie con las piernas flojas y entonces el infarto le sobrevino con una contundencia despiadada. Lo tumbó prácticamente al instante, sin que le diera tiempo a dar un solo paso. Eran las cinco y dieciséis. Cuando a la luz del amanecer se deslizó Sibilina por el pequeño ventanuco de su habitación, Morales estaba otra vez en pie. Tenía los pulmones encharcados de sangre, lo que el doctor Rodríguez habría dado en llamar un edema pulmonar y una necrosis extensa en el ventrículo derecho por añadidura. Pero sus ojos blancos no sabían ya nada del corazón y sus problemas. Se suponía que hoy tenía que organizar el almacén de alimentos con otro miembro de la comunidad. Últimamente se habían descuidado un poco y costaba demasiado tiempo localizar las cosas. Luis lo había esperado ya media hora y, cansado de mover las latas de un lado para otro, él solo había subido a los dormitorios para ver si el viejo gruñón se había quedado dormido. Morales lo recibió con un gruñido gutural. ¡Oh, Dios! Consiguió decir apenas hubo abierto la puerta. Dos ojos blancos lo saludaron con iracunda magnificencia. Antes de que pudiera reaccionar, Morales se lanzó hacia él y lo agarró del cuello. El tiroides y la tráquea estallaron con un crujido produciendo una grave lesión interna. Pero no murió en el instante. Todavía pudo sentir como sus dientes se incrustaban en la mejilla y desgarraban la carne con facilidad. Un minuto más tarde, Morales con la boca ensangrentada y un fulgor asesino en su mirada, salía al corredor de los dormitorios. Reza se encontraba ahora agazapado junto a los ventanales de la entrada principal. Los mismos que el padre Isidro hiciera pedazos no hacía tanto tiempo. Parte del plan de Moses había sido tapearlos, por lo menos hasta un poco más de media altura. Pero no había habido tiempo. No encontró a nadie, de manera que entró en el edificio con extrema cautela asegurándose de que sus pasos no producían ruido alguno. En su fuero interno, la adrenalina saturaba su organismo como Correl Champagne en una celebración importante. A su izquierda, un mortecino corredor desaparecía detrás de una esquina, y a su derecha unas escaleras ascendían hacia la planta superior. En la pared que tenía enfrente se abría una única puerta. Su simpleza le revelaba que probablemente no era más que un cuarto de servicio, pero antes se aseguraría. Pegó el oído brevemente. Silencio. Cuando la abrió, sin embargo, un tropel de armas distribuidas en estantes se expuso ante sus ojos. La sensación fue extraña. Se detuvo por un momento contagiado de un pequeño amago de duda. Era demasiado sencillo. El arsenal de aquel extraño bastión de los vivos en medio de la necrópolis era... Algo raro. Especialmente en Málaga, a tan pocos metros de la puerta. ¿Acaso era posible? Cerró la puerta con cuidado y caminó despacio entre los estantes recorriendo con la vista los fusiles y las cajas apiladas de municiones, cargadores de 37 y 100 balas, trajes antidisturbios y unas cuantas armas. Cuando llegó al final de la sala, abrió el armario con cierta expectación. Albergaba un presentimiento sobre su contenido, y sus expectativas se vieron superadas con creces. Allí estaba reluciente y acomodado en un plástico de embalaje de burbujas un lanzacohetes con sus proyectiles RPG. Sus dientes asomaron bajo sus labios curvados en una sonrisa gélida. ¡Era perfecto! Cargó el tubo lanzador con una de las aparatosas granadas y metió una segunda en la mochila. No había forma de llevar ninguna más. Eran demasiado grandes y poco manejables para almacenarlas en ninguna parte, pero tampoco importaba. Un par de disparos era todo lo que necesitaba para lo que tenía planeado. Así que pasó la cinta sobre la cabeza, y dejó que el tubo quedara a su espalda con la ojiva asomando por encima de su cabeza como si fuera una extraña chimenea. Cuando salió afuera, sin embargo, unas voces que provenían de la escalera lo sobresaltaron. Alguien bajaba conversando animadamente. Un grupo, sin duda, ya que pudo identificar al menos tres voces distintas. Sin embargo, no había forma de saber si eran más, y no podía arriesgarse a que estuvieran armados pues su posición le daba ventaja al estar a una altura más elevada. De manera que avanzó un par de pasos resueltamente y accionó el tirador de lanzagranadas. El proyectil salió con un ruido seco y decepcionante envuelto en un rasgo de humo nevinoso, y se estrelló en el rellano que permitía el giro de la escalera. A medida que rebotaba contra la pared y luego el suelo, las voces se interrumpieron de improvisto, como si alguien hubiera quitado el volumen de la escena. Se produjo un silencio intenso de un par de segundos y, por fin, la granada explotó, haciendo restallar un eco estridente a través de la sala. Los cristales de las grandes ventanas se embrearon como si fueran láminas de plástico, y una demencial lluvia de algo que parecía sangre salpicó las paredes del rellano. El sonido de la explosión debía haber alertado a todo el mundo, así que se preparó con el fusil pegado a la mejilla cerca de una de las esquinas. Desde allí controlaba los tres accesos. Oculto por las sombras, de su improvisado escondite, Reza se descubrió respirando pesadamente por la boca. Experimentaba una creciente oleada de excitación que la embriagaba de tal manera que tenía el rostro encendido y las manos algo temblorosas. Se permitió cerrar los ojos unos instantes para recuperar el control. Sabía que iba a necesitar de toda su puntería. De repente, alguien gritó en el piso de arriba acerca de la escalera. Fue un alarido ronco desmesurado que parecía reverberar por todas partes. Reza adivinó que algún otro debía haber descubierto los cadáveres o los trozos de ellos. Sabía que esas granadas hacían diabluras con los débiles cuerpos humanos. Esperó. Moses alternaba entre la media carrera y el paso rápido nublado por una nube de preocupación. El sonido que lo había llamado hacia el filo del edificio principal había sido potente y grave, como el de una explosión. El huerto aún quedaba lejos y la diferencia de nivel no le permitía ver los cadáveres que habían al suelo. Pero al menos podía confirmar que no había nadie en pie, lo que desde luego era raro. Sabía que a Isabel le gustaba tanto dedicar su tiempo a trabajar allí, que se la podía pasar incluso la hora de comer. Por fin, cuando había recorrido media distancia, escuchó de nuevo gritos a su espalda. Lejanos pero agudos. Como el silbato de una tetera en ebullición. Se dio la vuelta y el pánico lo inundó como una oleada súbita de calor que le bloqueó las piernas. Los brazos colgaban pesados a ambos lados. Desde la distancia le miraba la boca oscura que era la puerta abierta de la prisión. No, no puede ser. Eso no. Y como si el vecino quisiera corroborar sus peores pesadillas, una figura alta y delgada vestía algo negro y abandonó la prisión. Parecía deslizarse por el aire, como si avanzara levitando por el suelo. El padre Isidro salió a la luz de la mañana sintiendo la mente clara y despejada. De repente se sentía poseedor de unas energías desconocidas, proporcionadas según creía por el retiro espiritual al que se había entregado. Miró al cielo, límpido, y dedicó sus brevísimos instantes a agradecer a Dios esta nueva oportunidad y la sensación de triunfo que experimentaba en sus brazos delgados y fibrosos. Luego miró al frente hacia la atalaya del pecado donde los impíos se resistían al juicio divino. Y allí, en mitad de largo paseo, divisó una figura. Entrecerró los ojos en un intento de enfocarlo bien y por fin lo identificó. Se trataba sin duda del despreciable moro que tantas veces se le había escapado. Estaba de pie, mirándole aún en unos buenos 300 metros, y por la pose que adoptaba supo que también acababa de verlo. Un espectador lejano habría tomado la escena como uno de los duelos que tantas veces tienen lugar en las películas del oeste, con los dos antagonistas enfrentados en un silencio sepulcral. El padre Isidro torció sus finísimos labios en una estremezadora sonrisa y, de repente, echó a correr hacia el lateral de la casa. Sabía, gracias al ventanuco de su prisión, a dónde se dirigía exactamente. En la segunda planta, algunos de los supervivientes se enfrentaban a una de las escenas más terroríficas de su vida. A excepción de la parte superior de las paredes que estaban ennegrecidas por efectos de explosión, total escalera estaba tintada con el color rojo brillante de la sangre que caía en hilachos espesos de un escalón a otro como una demencial cascada. Los trozos irreconocibles de sus compañeros estaban dispersos por todas partes en varios amasijos deformes, congregados junto a lo que parecía ser la mitad de un cuerpo. De éste asomaba una espina dorsal como si fuera el primitivo vestigio de algún fósil. Lo que hizo gritar a Carmen, sin embargo, no fue el espectáculo de pesadilla al que se enfrentaba, sino el medio rostro que, unido al cuerpo cercenado, le miraba con un único ojo que reflejaba el horror en su máxima expresión. —¡Basta, Carmen, basta! —le gritó Ricardo, forzándola a que se diera la vuelta y abrazándola. Carmen se cubrió la cara con ambas manos, todavía gritando y deshecha en un mar de sollozos. —¡Vamos, arriba, Carmen, vamos! —le dijo. —¡Dios bendito! —susurró otro, incapaz de apartar la vista de aquella casquería. Pero entonces, un alarido agudo y exasperante a sus espaldas lo sobresaltó. Carmen, amparada aún en el brazo reconfortante de Rodrigo, dio un respingo. Éste se volvió con una expresión de genuina sorpresa. Ahí bajaban varios compañeros presos de un ataque de pánico saltando los escalones de tres en tres e intentando pasar unos por encima de otros. —¿Qué pasa? —quiso decir con una expresión de absoluta incredulidad. Pero entonces lo vio. Era Morales, bajando detrás de ellos con la boca llena de sangre y los brazos levantados. Su expresión era colérica, y se levantaban ambos carrillos mostrando los dientes. —¡Dios! —consiguió decir. Y entonces, forzó a Carmen a enterrar su cara en su pecho. Cerraba los ojos en un abrazo final. En la penumbra de la esquina de la recepción, Reza escuchó los alaridos de Morales y también los de Luis, que iba justo detrás, después de que Necrosum lo hubiera puesto en pie de nuevo. Él sabía de gritos de muertos vivientes, sabía del dolor y sabía lo que una garganta humana puede dar de sí cuando una dentadura de boscada hunde sus dientes en la carne. Y sabía lo que aquello representaba. Probablemente su pequeña granada había hecho levantarse a un par de ellos. Bien, si tenían muertos vivientes arriba, había llegado el momento de ejecutar su plan. Salió afuera cuidando que no hubiera nadie que pudiera sorprenderlo. Y se separó, a algunos metros del edificio. Una vez allí, colocó el tubo a lanzacohetes en el hombro y lo accionó. El cohete salió a una velocidad impresionante. El cartucho de expulsión al quemarse dejó una humareda que olía a San Juan y que se quedó ingrávida a su alrededor. La estela de humo que describía el cohete en su vuelo era una espiral casi perfecta por mor de las aletas estabilizadoras. El cohete entró limpiamente en la recepción. La cruzó de lado a lado y salió por la puerta de la habitación donde estaba el arsenal. Allí, chocó contra el armario que tenían al fondo y explotó. La primera explosión fue atronadora. Los cristales de la vidriera exterior saltaron por los aires convertidos en un millón de trozos pequeños. Una lengua voraz de fuego y humo salió despedida por el marco de la puerta, arrancando la hoja y haciéndola recorrer 10 metros por el aire hasta que se estrelló en el suelo, donde rebotó repetidas veces hasta quedar doblada y humeante en la calle. Apenas unos segundos más tarde estallaron las otras ojivas RPG provocando una segunda explosión en cadena aún más potente. Esta vez, el edificio entero pareció estremecerse causando que el techo de escayola de la recepción se agrietara. Sobre el suelo cayeron trozos de escayola y polvo como una extraña lluvia blanquecina. Los cristales del piso superior reventaron y llegaron hasta la calle, a pocos metros de donde Reza se encontraba. La deflagración posterior provocó la peor parte. No solo hizo que la munición que aún no había explotado lo hiciera finalmente, sino que conectó los fulminantes con el explosivo plástico causando la chispa que propiciaba su detonación. El kilo y medio de ese cuadro provocó que las cuatro paredes y el techo fueran expulsadas hacia los cuatro puntos cardinales arrojando cascotes y trozos de ladrillo en todas direcciones. El suelo retumbó violentamente, como si se tratara de un seismo de alta gama, forzando a Reza a arrojarse al suelo con toda la rapidez de la que fue capaz. Justo a tiempo, por cierto, ya que tan pronto tuvo la cabeza pegada a la baldosa, una inesperada nube de humo, polvo y cenizas, lo superó. Se le llenaron los pulmones al instante y, mientras su cuerpo se defendía con un ataque de tos, se obligó a sí mismo a concrillarse y recular buscando aire limpio. Dentro del edificio continuaban las mini-explosiones de las cajas de munición. El sonido que se mezclaba con el eco atronador que aún latía de la segunda explosión era como el de una escena de una batalla. La planta de arriba terminó por agrietarse y ceder, cayendo sobre el arsenal y la sala anexa que se usa como almacén de alimentos en grandes bloques completos. Caían retumbando, desgarrando los tabicas y debilitando la estructura, y tras esto se precipitaban los muebles, cañas, sillas y un armario, mesas, todo en un confuso tropel que rápidamente pasaba a alimentar las llamas. En la segunda planta, Morales, Luis y los otros cadáveres perdían contacto con el suelo a medida que una grieta vibrante y atroz les arrojaba las llamas del piso inferior. Las escaleras no pudieron aguantar las heridas mortales de la estructura y se vinieron abajo lentamente, girando sobre su eje hasta que cayeron inexorables por el hueco que había debajo del techo. El humo y las llamas sin techo que las frenara ascendieron rápidamente hacia los pisos superiores, avivadas por la corriente de aire que se había formado. Muchos de los supervivientes que estaban repartidos por las diferentes estancias murieron asfixiados por los abocantes y densas nubes en poco tiempo. Por fin, tan solo un minuto más tarde, la parte derecha del edificio cayó con toda su fantástica desproporción sobre el ala horizontal y plana que era el resto del edificio. Las cocinas, la enfermería, los almacenes y otras muchas instancias que habían sido el hogar de aquella treintena de personas fueron aplastadas violentamente por una mole descomunal de hierro, ladrillo y cemento, destruyéndolo todo bajo su paso. La muerte fue instantánea para todos los que allí se encontraban. En la calle, Reza se sacudía el polvo de la ropa y miraba fascinado a la destrucción de Carrangué. Había sido aún mejor de lo que había previsto. Rápido, eficiente, demoledor. Pensó que después de todo era una auténtica pena que algo así no puntuara para el juego. El padre Isidro corría hacia su objetivo, la tapa del alcantarillado. Sabía que no resistiría un encuentro directo con aquel pagano infame hijo de mil padres, pero si conseguía escabullirse y perderse por los túneles saberínticos del subterráneo, entonces recuperaría el control de la situación. Sería cosa de tiempo que ellos pagaran por no someterse a la ley de Dios. No sin esfuerzo consiguió retirar la tapa, que extraordinariamente estaba pesada para sus posibilidades. Antes de alejarse, caer abajo y perderse, echó una última mirada al moro que aún se encontraba lejos. —¿Dónde está tu dios ahora? Digo despacio, arrastrando mucho las palabras. Se deslizó por el agujero y desapareció de la vista. La oscuridad era un problema, desde luego, pero por ahora su propósito era poner distancia entre él y la abertura. Utilizaba las manos para buscar el camino en la completa oscuridad. Rota solamente por el sonido acuoso de sus pies en el agua y el ocasional escape de las tuberías que pasaban sobre su cabeza que provocaba un sonido de goteo lento y constante. Apenas había avanzado unos metros cuando escuchó el chapoteo en el agua a cierta distancia. El árabe acababa de entrar en los túneles. A partir de ahí, extremó las precauciones, cuidándose de no hacer ruido en el fondo del agua del túnel. Dentro de poco podría volver a la superficie. Allí, arropado por los resucitados, su perseguidor no tendría ninguna oportunidad. Sin embargo, el sonido lejano pero estremecedor de una segunda explosión volvió a hacerse audible, y esta vez, a juzgar por el estruendo, debía de haber sido una explosión importante. ¿Qué estaría pasando en el edificio? No lo sabía, pero suponía que estaban en problemas. Lo que alegraba su frío corazón. En la oscuridad del túnel, Moses acababa de escuchar la explosión, lejana pero implacable. Ahora estaba preocupado de veras. Esta segunda detonación había sido lo bastante grande como para continuar pensando en todo y en nada al mismo tiempo. Estaba probablemente bien, pero algo en su interior decía que no. En medio de la indecisión sobre si perseguir al sacerdote o regresar afuera, sobrevió un estruendo demoledor. Una tercera explosión, toda vez que fue tal su potencia en el túnel, que todo pareció estremecerse. Tuvo que sujetarse con las manos en las paredes que tenían la textura blanda y desagradable del moho. Era la tercera vez en su vida que se había envuelto en explosiones, y cada vez el corazón se aceleraba más. ¡Isabel! El deseo de dar gas al sacerdote era intenso. Había entrado brevemente en la improvisada prisión y había visto lo que había hecho con el Dr. Rodríguez. Le había perforado el cerebro con la cuja a través de la cuenca ocular y le había provocado una muerte instantánea. Al menos, se dijo entonces, este ya no se levantaría. No pasaría la eternidad vagando sin descanso por las calles de Málaga. Pero su instinto de protección a Isabel era todavía mayor. Se dio media vuelta, desesperado por encontrar de nuevo la entrada de alcantarillado. Las múltiples explosiones que llegaban desde la distancia no lo ayudaban. Sentía ahora el horror indescriptible que debieron sentir la gente en los refugios cuando se producían los bombardeos durante la guerra. De pronto, la oscuridad lo oprimía como si fuera un ente tangible y empezó a respirar pesadamente por la boca. La sensación horrible de estar sumido en la misma negrura, por lo tanto, si abría como si cerraba los ojos, empezaba a producirle una sensación de claustrofobia. Su cabeza, además, conmutaba con insistencia dos imágenes. La de su amigo, el cojo, que murió en la alcantarilla como aquella. Y la de Isabel. El cojo, Isabel, y el cojo, Isabel. Por fin, el pálido resplandor de la luz del día que entraba por la abertura empezó a distinguirse al final del túnel y aceleró el paso, tropezando por el camino con algo prominente que no llegó a vislumbrar. Súbitamente, atenazado por un intenso dolor que surgía de la espinilla, Moses maldijo los mismos infiernos mientras recorría a trompicones la distancia que se separaba del túnel. —¡Isabel! ¡Ya voy! ¡Ya voy, Isabel! Cuando la fascinación por las explosiones y las llamas mermó, Reza giró la cabeza hacia la izquierda. Era hora de irse, se lo decía el instinto de depredador. La situación se había vuelto demasiado confusa y descontrolada. Parte de la fachada del edificio había desaparecido y éste tenía ahora un agujero inmenso, como si un hábil cirujano hubiera retirado un cáncer. Allí las habitaciones de las plantas superiores quedaban parcialmente expuestas, y en una de ellas asomaba un precario equilibrio. Una cama. Reza no quería que un superviviente asomara por algún lado y lo abatiera con un disparo. Había que moverse. Sin embargo, aún tenía una idea. Miraba ahora la puerta de entrada al complejo, dos hojas grandes de hierro cerradas con unas cadenas. Cargó una granada en su rifle y la disparó hacia allí. La granada explotó cerca de la puerta, pero cuando el humo se retiró, se reveló que la explosión no había hecho mella. Una segunda granada conseguía el efecto deseado. La primera línea de zombies que estaban detrás de las puertas quedaron gravemente afectados, pero incluso con el dorso parcialmente convertido en pulpa sanguinolenta o la pérdida de manos y brazos, irrumpieron con feroz violencia empujando las puertas con el peso de la masa. Estaban completamente fuera de sí debido al estruendo de las explosiones. Eran todos corredores. Reza se retiró veloz hacia la entrada del alcantarillado, por la que había entrado. Acercándose al edificio y aprovechando el humo de las llamas como cortina para escapar mientras la masa de zombies, moviéndose como una marea, empezó a llenarlo completamente todo. Antes de doblar la esquina, agazapado en el huerto, Reza decidió aprovechar el segundo cohete. Otra vez la estela de humo surcó al aire una velocidad endiablada y se estrelló contra el edificio en llamas. Hubo una explosión atronadora que lanzó cascotes y trozos de cemento del tamaño de un auto a medio kilómetro de distancia. Uno de los fragmentos envuelto en una fulgurante bola de fuego cayó encima de un numeroso grupo de zombies que corrían y lo arrastró dejando una hilera de sangre y trozos de carne de más de 50 metros. Pero del hueco herido del edificio surgieron figuras envueltas en el humo de la explosión. Se tamaleaban como conmocionadas, agarrándose en las paredes en un intento de mantenerse en pie. ¡Corredores! Gritó alguien entonces entre los toses y lamentos. Y efectivamente desde el lado opuesto un grupo numeroso de espectros avanzaba hacia ellos corriendo como posesos. Los brazos volaban en ángulos inverosímiles, como si con ello pudieran darse una ímpetu en la carrera y las piernas parecían a punto de quebrarse. Se abalanzaron sobre ellos, perdiéndose en la humareda y llenándolo todo de llantos y gritos histéricos. Gritos de profundo horror como no los había conocido Málaga desde tiempos ancestrales. Tiempos de barbarie, donde el padre mataba al hijo y el hijo al hermano. Y así cayó Carranqué y su comunidad de supervivientes, como tantos otros refugios que habían subsistido más o menos tiempo en todo el mundo. Víctimas, más que de la maldad que convive con el ser humano desde tiempos inmemoriales, que de la pandemia zombie en sí. Era el motivo real por el que las ciudades estaban ahora vacías. El motivo por el que el ser humano no consiguió sobreponerse y vencer a la circunstancia de que los muertos volvían a la vida, convertidos en bestias cuyo único propósito era destruir. Porque el ser humano, en la intimidad de su alma, era peor que esas cosas. Satisfecho, Reza dejó el tumbo, el lanzacohetes aún caliente en el suelo, y corrió con una sonrisa espeluznante hacia su agujero de nuevo. Capítulo 19 Resurrecturi Moses salió a la superficie ascendiendo trabajosamente por la escalerilla de mano. Cuando consiguió asomarse, la poca fortaleza que había reunido con la imagen de Isabel en la mente y en el corazón se derrumbó por completo. Allí estaba lo que había sido su hogar las últimas semanas convertido en una ruina envuelta en llamas. La fachada se había derrumbado y tan solo la parte izquierda del edificio permanecía altiva, recortada contra el cielo azul del mediodía, y arros torcidos con morterias heridas despuntaban entre los ladrillos y el cemento agrietado. No, no, por favor, no. Se puso en pie ligeramente mareado por la impresión que le había producido aquella imagen horrible, y avanzó dos pasos dubitativos hacia adelante. Pero entonces, vio algo más. Había gente corriendo delante del edificio. Al principio supuso que eran sus amigos, pensó en alguna explosión que había hecho volar el edificio por los aires e imaginó que querían apagar el incendio o ayudar a los que estuvieran aún vivos bajo los ladrillos y el cemento. Pero después de la realidad de lo que ocurría se hizo evidente. No eran sus compañeros. Eran zombies. Muertos que corrían por todas partes llenándolo todo con sus alaridos. Retrocedió sin poder apartar la mirada de aquel espectáculo pavoroso. ¿Cómo había podido ocurrir todo tan rápido? ¡Qué suerte de maléficos sobrenaturales había caído encima! Oscuridad o no regresó a las alcantarillas. Era obvio que nunca podría acercarse por la superficie. Tenía que avanzar hacia el norte y tratar de aproximarse lo más posible. Y una vez allí, encontrar a Isabel y escapar hacia el álamo con todos los que aún quedarán vivos. Al menos, eso se dijo. Parecía que había sido una buena idea. Mientras desaparecían las tinieblas, su pensamiento era para el escuadrón. ¡Por favor, vuelvan! ¡Vuelvan, chicos, por favor! Cuando, tras recorrer una maraña de túneles, el padre Isidro volvió a sumarse con extrema prudencia a la superficie, no pudo creer lo que veían sus abultados ojos negros. La ciudad impia ardía, devorada por llamas de una intensidad como no creía que las hubiera en el infierno. Por todas partes, los resucitados debulaban enloquecidos, excitados hasta extremos inimaginables, pero sin poder localizar a una víctima en la que descargar su rabia. Unos se desfocaban encorvados sobre sí mismos, gritando de una manera tan desmesurada que las venas del cuello parecían explotar. Otros corriían de forma frenética en direcciones absurdas. Se golpeaban contra una pared y caían al suelo donde se levantaban como accionados por un resorte para salir corriendo en otra dirección. En medio de aquel caos emergió el padre Isidro altivo y victorioso. Se erguía con las piernas ligeramente entreabiertas y los brazos estirados a ambos lados del cuerpo, las palmas expuestas sintiéndose un campeón de Dios. Un triunfador en su pequeña cruzada contra los pecadores. Las lágrimas caían por sus mejillas dejando un rastro de pie limpia y en el infinito amor que experimentaba. Levantó la mirada al cielo y agradeció con toda intensidad la ayuda prestada. ¡Oh, cómo ardían los negros muros de la iniquidad! ¡Cómo se deslavaba el pecado con las fuertes llamas enviadas por su Señor! ¡Dios Padre Todopoderoso! En su mente se golpaban imágenes de rayos celestiales que provenían de los cielos y arremetían contra el edificio de Carranquea arrancando la piedra, resquebrajando el hormigón y doblando el acero de sus oscuras estructuras. Así debía de haber sido, sin duda. En su delirante frenesí imaginó también ángeles blancos sin rostros, grandes y terribles, que destruyeron las puertas de acceso tocando unas trompetas de bronce. Y por fin, una miridia de metemonios pequeños, de piel nubosa y roja, que habrían grietas y cimas sin fondo, desde donde ascendían las llamas reclamando las almas impuras que debían sobrevallar la condenación eterna. Se acercó más al edificio imaginando aquellas y muchas otras propias escenas que se podían ver en los alucinantes cuadros de Bruegel o el Bosco. ¿Habrían muertos todos? Se preguntó de repente. Bien sabía cómo se movían aquellos hombres y mujeres condenados como las ratas, siempre por debajo de la superficie ocultos de la luz del sol, escondiendo sus almas negras al ojo del señor, siempre atento en el cielo. Oh, lo sabía muy bien, desde luego. Voy a asegurarme, señor. Me aseguraré de que no se escape ninguno. Los buscaré y los cazaré para tu gloria, señor, para el juicio final. Lo haré ahora mismo. Corrió con grandes zancadas de vuelta a los túneles donde se internó resueltamente. Y allí escudriñó, buscando sin hacer ruido el más mínimo resplandor o sonido lejano que pudiera darle una pista. Algún indicio que le permitiera localizar las escurridizas ratas. Por fin, tras deambular sin rumbo por los túneles oscuros y adiondos, se escuchó un rumor amortiguado que procedía de más adelante. Eran voces, desde luego. Voces de gana que sonaban como ladritos de perro. Se orientó para avanzar con aquella dirección con el cuidado de no hacer ruido. Las voces estaban cada vez más cercanas. Debían de estar ya a la vuelta de... Pero entonces, el silencio cayó sobre de él. Las voces se habían apagado. El murmullo de una corriente subterránea parecía ser el único referente auditivo ahora. Se te tuvo el instante. ¿Lo habían descubierto? Demasiado tarde escuchó un ruido a su derecha. Un ruido tenue y muy rápido, como el que se produce la tela cuando se hace fricción entre sí. Apenas tuvo tiempo de sobresaltarse. Un fogonazo de luz blanca iluminó brevemente el corredor perseguido de un ruido inesperado y potente como el de un petardo. Cuando quiso darse cuenta, estaba sentado en el suelo con el culo sumergido en el reguero de agua ponzoñosa. Quiso decir algo, pero no tenía aire en los pulmones como si se le hubiera escapado todo de repente. Miró con perplejidad hacia la frente, levantando ambas manos, pero descubrió que tampoco podía, como si no tuviera fuerza ya alguna. Y luego, sintió algo en el pecho, una especie de arritmia, una taquicardia intensa que parecía abrazarle. Miró hacia abajo y vio una herida circular que manchaba rápidamente la sotana a la altura del pecho. Los bordes del agujero estaban ennegrecidos y chamuscados. Era un agujero de bala. —¡Vaya! pensó con cierta confusión. Y entonces no pudo enfocar ya con claridad. Se perdía la imagen. Se perdía. Difusa como una ensoñación de duerme en vela. Con la mente nublada y pensando en querubines hermosos de melena dorada y rizada, el padre Isidro cayó hacia un lado, la cabeza apoyada contra la pared del túnel. Sus cabellos blancos caían lánguidos sobre su cara cubriéndole el rostro delgado y horrible. Estaba muerto. —¡Te dije que había escuchado algo! dijo Dustin con la voz forzada. Llevaba a Isabel al hombro aún inconsciente y con las manos y los pies atados. —¡Era una especie de anciano monstruoso! comentó Reza, con la pistola todavía en la mano. —¡Ya vámonos! Y se perdieron por los túneles. Después de intervenir una eternidad en cruzar las pistas deportivas por el subterráneo, Moses llegó por fin a la salida que buscaba, la que conducía directamente al sótano del edificio. No sabía cuál sería su estado, si al fuego los escombros impedirían su avance o quizá una horda de caminantes, pero era la única opción que podía manejar. Descubrió que el sótano no estaba tan mal como se había imaginado. Había grietas en las paredes, sí, y en el corredor. Parte del techo se había venido abajo y llegaba al suelo de trozos de ladrillos y cemento. También había humo, más espeso y denso cerca del techo que estaba transitable. Al llegar al pie de la escalera se arrancaba, desde allí subía hasta la primera planta encontrando a un hombre que había visto muchas otras veces. No podía recordar su nombre pero creía que trabajaba ayudando en la cocina. Se acercó a él, estaba inclinado moviendo piedras de un lado para otro, trabajo que le suponía un cierto esfuerzo por el sobrepeso que acarreaba. Tenía las ropas, las manos y la frente atisnadas de jean. Oye, amigo, dijo Moses. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre lo miró y Moses pudo ver rápidamente en sus ojos que estaba en un fuerte estado de shock. ¿Qué hay, pues? ¿Qué ha pasado? Decía como ausente. Es que, la escalera, mira qué estado. Moses lo tomó de los hombros intentando mostrarle cierto calor humano. ¿Estás bien? Le preguntó. Pero el hombre por toda respuesta se limitaba a mirarlo. ¡Vamos! Hay guernos aquí, continuó diciendo. ¿Ha intentado llegar al álamo? ¡Claro! Pero, ya ves, hay que limpiar esto. Vamos, ven conmigo, dijo conduciéndolo hasta el vacío que llevaba al parking subterráneo. Mientras lo hacía, se fijó brevemente la escalera totalmente bloqueada por todo tipo de escombros y bloques de cemento de gran tamaño. Imposible subir por ese lado. Oye, ¿has visto a Isabel? le preguntó. Pero no obtuvo más que balbuceos. Isabel, ¿la recuerdas? Otra vez nada. El hombre que se dejaba llevar, pero parecía cada vez más ensimismado. Cuando llegaron a la habitación con la brecha, Moses vio con alivio que había más gente al otro lado. Un par de personas atravesaron el terrible silencio del parking para reunirse con ellos. Rafael, dijo uno de ellos avanzando hacia el hombre que iba con Moses. Como su estado de trance era patente, se dirigió a Moses. ¿Qué diablos pasó? Bueno, esperaba que tú supieras, dijo, con creciente inquietud. No pudo evitar por más tiempo hacer la pregunta. ¿Está Isabel con ustedes? ¿Isabel? preguntó el hombre que estaba a su lado. No lo siento, carajo. No hay nadie más aparte de nosotros. Rafael, llamó el otro. Rafael, ¿qué te pasa? Pero su voz le llegaba como entre algodones. Por un instante que se le antojó eterna, Moses creyó que iba a perder la conciencia. Su visión se limitó a un tubo circular bordeado por una oscuridad imprendetrable, como si de una lipotomía se tratara. Y su cuerpo pareció incapaz de sostenerle por más tiempo. La noticia era demasiado dura, desmesurada, contundente. Había visto el estado ruinoso en el que había quedado el edificio, y aunque se resistía creerlo, la parte cabal de su castigada mente le decía con un soniquete sordo y amortiguado que nacía desde su mismo fondo que no podía quedar nadie con vida ahí adentro. Uno de los hombres adelantó para sostenerlo. ¿Hay más gente? Le preguntó casi zarandeándolo. ¡Moses! ¿Queda más gente allí? El marroquí miraba sus labios, como si intentara comprender lo que decía por el movimiento de estos. Vamos a ver. ¡Branco! ¡Por Dios! ¡No! Gritó Branco súbitamente enfurecido. Era un hombre grueso, con el pelo ensortijado y oscuro. Llevaba una camiseta verde con grandes manchas de sudor asomando por debajo de las axilas y unos desteñidos vaqueros azules. Ahora su labio inferior temblaba con vida propia, y sus ojos reflejaban una cólera desbocada. ¡No vamos a ir a ninguna parte, carajo! El hombre desvió la mirada al suelo, incapaz de sostenerla más tiempo. Moses entregado a una vorágine de pensamientos contradictorios se debatía tratando de decidir qué hacer a continuación. Era el miedo lo que le impedía reaccionar, miedo a las bocas hambrientas de los muertos, a sus manos trocadas en zarpas salvajes capaces de desgarrar su carne. Lidó a caer bajo su peso y sufrir la lenta agonía de la muerte por despedazamiento. Él había visto todas esas cosas y sabía que, con la escalera bloqueada, la única salida hacia la superficie pasaba por la calle o las pistas de deporte ahora infestadas de caminantes. Por otro lado, imaginaba a Isabela atrapada bajo una tonelada de roca incapaz de moverse con el fuego abrazador demasiado cerca de ella. O tal vez, con un único brazo asomándose entre los restos retorcidos de una maraña de hierro y un zombi avanzando inexorablemente hacia éste, hábido de su carne tierna. ¿Y cómo quedarse en la aparente seguridad del parking sabiendo que podía ver otros también en trances similares? ¿Cómo podría vivir con esa corva ardilla en su conciencia? ¿Sería capaz de dejarlos a su merced del Padre Isidro y su horda de espectros? Por fin retrocedió un par de pasos negando con la cabeza aún sin ser consciente de lo que hacía. Tengo que ir. Tengo que ir. Dijo. Están todos muertos. Le gritó Branco. No. Chiyomu se dándose la vuelta para dirigirse a la brecha. Pero cuando había recorrido apenas unos metros sintió una indescriptible sensación de dolor en la cabeza. Las luces apagaron y ya no supo más. Aire. Abrió la boca a la vida que intentó aspirar profundamente. Pero permaneció en silencio incapaz de brengarse con el aire que tanto necesitaba como si tuviera los pulmones llenos. Luego abrió los ojos pero eso no representó ninguna diferencia porque estaba sumido en la oscuridad más absoluta. Se asfixiaba. Su mente intentaba procesar la situación pero todavía se encontraba muy confuso. Estaba sentado eso lo que sabía así que intentó levantarse. Cosa que consiguió sin esfuerzo valiéndose de las manos. Fue una sensación extraña porque en los dedos no percibió el tacto de lo que tocaba y notaba otra cosa. Una sensación indefinida que emanaba como una fuente invisible de alguna parte de su pecho. Un calor extraño y malsano. Una mezcla de hambre profunda y ansiedad que parecía apoderarse poco a poco de su raciocinio. Sacudió la cabeza intentando despejarse. Tenía un vago recuerdo de lo que había ocurrido antes de ese momento. Había recorrido los túneles o eso creía en persecución de algo. Sí, eso era. Uno de los túneles del alcantarillado. Hasta que... El fogonazo. El fogonazo y el disparo. ¿Acaso no la habían disparado? Se llevó la mano al pecho, pero al palpar el agujero de la sotana la retiró inmediatamente vivamente sorprendido de encontrar los bordes rasgados que la bala había roto a su paso. Se paró uno de los lados de la pechera y esta vez se forzó a pasar la mano por la piel. Y allí estaba inequívocamente una herida grande y profunda en la que la piel se hundía hacia adentro. Había abundante sangre alrededor pero no notó la humedad densa y tibia de ésta. Como si estuviera palpando una herida en un cuerpo ajeno introdujo lentamente el dedo en la herida. Primero poco, luego un poco más hasta que finalmente descubrió una extraña indiferencia que había alojado dos dedos sin sentir dolor alguno. Tocaba las paredes de la cavidad blanda y húmeda arropado por una sensación de irrealidad acentuada por la penetrante oscuridad que lo rodeaba. Luego, al flexionar los dedos descubrió que podía notar cómo se desgarraban los tejidos todavía sin acusar ninguna sensación. Extrajo los dedos y los agitó delante de sus ojos sin verlos. El padre Isidro caminó después sin rumbo por el alcantillado intentando comprender qué significaba todo eso. A ratos se debatía entre sentimientos encontrados. Pensaba que herido de muerte estaba a punto de caer de bruces contra el suelo inmundo donde su vida se apagaría de una vez por todas. Que probablemente el shock del disparo debió de haber causado alguna especie de insensibilidad en él. A duras penas notaba la sangre espesa y pecajosa sobre la piel bañándole su lánguido cuerpo. Luego, su mente escoraba otra línea de pensamiento y resolvía que quizá ya había muerto y que aquella oscuridad intensa era una especie de limbo en el que deambularía para siempre jamás. Después de todo, no le había vuelto a fallar a él. No había tenido él que ocuparse de la ciudad limpia. Condenado, sí, vagaría por el purgatorio hasta que fuera digno de nuevo. En un momento dado, sin embargo, la claridad de la luz del sol empezó a vislumbrarse en algún lugar indeterminado frente a él. La cloaca se le reveló terrenal y nauseabunda como siempre había sido y entonces su esperanza volvió a resurgir cuando todavía tímida y frágil como la llama en una vela empezaba de nuevo su resurrección. Era apenas un tímido haz que se filtraba en el pequeño agujero circular que tenía una de las tapas en su centro, pero al trapar descubrió que retirarla no le requería ningún esfuerzo. Volvió a salir, esta vez en la calle, en el exterior del perímetro de la ciudad deportiva algo más al norte. Allí volvió a examinar sus dedos ensangrentados y la herida de bala en su pecho. Era como una boca monstruosa, oscura y profunda y por primera vez en mucho tiempo el padre Isidro tuvo miedo. El sol arrancaba destellos refulgentes en uno de los cristales de uno de los locales comerciales. Estaba sucio por la lluvia y el polvo pero todavía era capaz de devolverle su propio reflejo. Se acercó temeros y se contempló a través de las pequeñísimas gotitas de suciedad que lo cubrían. Le costó bastante recorrerse a sí mismo. Estaba tan delgado, una burda caricatura de lo que fue un día antes de que Dios le encomendara su particular misión. Su sotán era un andrajo desgarrado y sucio y sus ojos... Padre nuestro, ¿qué estás en los cielos? Cerró los pérpados y apartó el reflejo de su propio rostro interponiendo una mano en el cristal que siembrió lefemente en toda su extensión. Por fin abrió los ojos de nuevo y se miró en el escaparate. Eran blancos, totalmente blancos como los de todos los espectros que vagaban penitentes por las calles de la ciudad. Abrió la boca sin poder evitarlo y el rostro casi cadavérico y horrible que emitió su gesto. en el cristal le recordó sin ningún género la duda de que así se veían los muertos. Igual que los resucitados. Eso era lo que había pasado. Ahora lo sabía. La habían disparado y en la oscuridad de la cloaca su corazón se había detenido. Pero entonces... ¡Levántate y anda, Lázaro! Dios Padre Todopoderoso había vuelto a traerlo a la vida. Se desplomó cayendo de rodillas al suelo de nuevo sin sentir dolor. Sus rodillas huesudas hicieron un sonido hueco como el de una clave musical. Hubiera llorado pero sus lagrimales no funcionaban como antaño. No eran importantes para Necrosu. Inundado hasta la médula por su exaltación religiosa el Padre Isidro lo desconocía todo sobre el virus pero éste había actuado en su cuerpo como lo había hecho con todos los que se enfrentaban a la muerte poniendo en marcha los viejos motores y encendiendo de nuevo las calderas. En su caso el coma zombie había sido un tanto especial. Necrosu ya existía en sus venas en estado activo como también estaba presente en su córtex cerebral y un sistema inmunológico pero latente sometido lo que le convertía en una vacuna andante. Por eso Necrosu no había tenido que reiniciar el cerebro no había tenido que llevar a cabo la regresión al estado primitivo y salvaje que ocurría siempre. Como resultado el Padre Isidro había vuelto a la vida así pero con su intelecto intacto. —¡Padre! dijo con la voz rota. Sus pulmones estaban prácticamente vacíos lo que confirió una voz terrorífica pastosa y ronca. —¡En tus manos los encomiendo mi espíritu! Y a modo de respuesta divina el último trozo de edificio aún en pie terminó por desmoronarse en un estrépito ensordecedor.